Shanique rompe en llanto al hablar de su hijo y es que mientras todos se encontraban en la alberca compartiendo Shanique abrió su corazón con sus compañeros y habló sobre su hijo quien lamentablemente falleció y Shanique mencionó que había tenido una discusión con su hijo antes de fallecer y que por eso ahora con las personas siempre trata de disculparse y los busca hasta que la perdonen porque no sabe si no los va a volver a ver Shanique conmovió mucho a sus compañeros con lo que contó y es que realmente pudo abrir su corazón con ellos quienes reaccionaron muy bien pues trataron de contenerla y darle ánimos en este momento Las madres nunca vamos a hacer algo para afectar a nuestros hijos y nuestra intención para hacerlo Yo no te quiero decir que como hijo nunca, nunca nosotros sentimos que ustedes nos odio pero como hijo nosotros sabemos que a pesar de que se nos vio con nosotros es porque ustedes quieren lo mejor para nosotros pero las amamos todo el tiempo pero entiende la vida con esto Yo soy único hijo, yo soy único hijo, mi mamá es todo para mí, mi mamá ha llegado tantos en mi vida donde ha dicho cosas muy feas pero a pesar de eso yo sé que mi mamá me llama todo el tiempo El amor de una madre es lo más grande que yo, no hay nada igual que yo Y te hechos una culpa que no es tuya Lo único que no está bien es que te eches una culpa que no es tuya No sé. Sí, 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 lo fuiste. Sí, sí, a mí. Y como madre sabemos que nunca vamos a hacer algo para dañar a nuestros hijos, sino para cuidarlos, protegerlos. Y tu misión era protegerlo. Las cosas sucedieron así porque así está escrito por allá arriba. Y entonces ahora todos los días a mi hija le digo, eres perfecta, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y por fin me muero, que no puedo. Ay, mi Dios no quiera que sepa que la amo. ¿Y sabe que lo amo? Y como dice Adrián, mientras tú tengas a tu hijo presente, no lo vas a olvidar, pero te tienes que quitar esa culpa. Porque tú sabes... Por eso no puedo estar enojada con nadie cuando hago algo mal. Hasta que no me perdonan, no me voy porque... No sé si voy a volver a ver a la persona. Nadie sabemos, ¿sabe? No, nadie sabemos, pero no puedes vivir con esa culpa. Es lo único que tienes que sacar, platicarlo y quitártelo. Porque tú sabes lo excelente madre que eras y tú sabes que todo hiciste para proteger a tu hijo. Porque el don de madre te lo da Dios para que hagas cosas buenas con tu hijo. Y estoy segura que tú fuiste la mejor mamá. Estoy segura que fuiste la mejor mamá. Había cosas que no dependen de nosotros, que por más que queremos controlar, no se puede. Entonces, quita esa culpa, háblalo, sácalo, perdónate. Más que no hablarle mal, perdónate a ti misma. Bueno, ahora va alguien más. Puta, no, yo... No, bueno, todos sabemos que es lo más malo que haces en tu vida. Fíjate, yo creo, si soy autocrítico, que en su momento, en mi parte de Constitución, tal vez, ser un poco como soy yo y con las relaciones que tenía con chicos. María Ana, necesito de tu ayuda. O sea, irme cuando conseguía lo que quería, con un hombre así, frío. Y es eso, o sea, creo que me arrepiento de haber tenido relaciones en las que fui frío con mis novias, con mujeres, por ser alguien meramente banal, así. O sea, no fijarme realmente en lo que sentían, pasar de lado sus sentimientos. Y hasta que en verdad te encuentras una mujer y la valoras como mi esposa, un chaparrita, pues es que volteas atrás y te arrepientes de... Y no sé, no creo que tengas que pasar por hacer eso para dejar hacer quien quiere ser, o sea, no es necesario. Entonces, digo, al lado de lo que no sea, pero... No, cada quien tiene sus problemas, o sea, la dimensión, dolor, interrumpir... Porque hay veces que uno expresa su problema y dice, ay, ¿eso qué? Es problema de ricos, o sea, problema de... No, a ver, cada quien tiene su línea de dolor y su línea de problemas...